Soy amante de la libertad Porque me gusta el invierno Tengo una casa en el campo Y echándole leña al fuego Allí me paso las horas A toda la mujer que yo quiero Quiero ser libre hoy Mañana te obvira Mañana te obvira Dentro de mi sillón Donde me quieras de ver Se aprende a vivir la vida Según va pasando el tiempo Según va pasando el tiempo Se aprende a vivir la vida Según va pasando el tiempo Y se adquiere la experiencia De los que ya son más viejos Quiero que ya son más viejos Escuchar consejos sabios Corrígete tú, te petó Y así podrá vivir Entre lo malo y lo bueno Quiero ser libre hoy Mañana te obvira Mañana te obvira Dentro de mi sillón Donde me quieras de ver La nieve mata a la rosa Y el sol consume a la nieve El sol consume a la nieve La nieve mata a la rosa Y el sol consume a la nieve El fuego muere en el agua Son pechos los que vencen Son pechos los que vencen No lloran y otros cantan No nacen y otros mueren Hay quien tiene y no trabaja Hay quien trabaja y no tiene Quiero ser libre hoy Mañana te obvira Mañana te obvira Dentro de mi sillón Donde me quieras de ver Que bonito ser gitano Y vivir con alegría Y vivir con alegría Que bonito ser gitano Y vivir con alegría Estás siempre tan único Pendiente de la familia Pendiente de la familia Sentir el arte por dentro Como paco de lufía Y ese camarón cantando No se diga lo que se diga Y vivir con alegría Mañana te obvira Mañana te obvira Dentro de mi sillón Donde me quieras llevar sodium Sin 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 Sin